¿Tú te acuerdas de la primera vez que conociste a Sebastián? Sí, que me acuerdo, claro que me acuerdo. Conta la historia. Ah, no, ¿puedo contar la verdad? Sí, sí, contala. Es que yo estaba en el programa de televisión, de donde yo salí y todo. Él fue a cantar de invitado. Entonces, de repente, lo típico, estaba así como cantando a todo el mundo. Y cuando vino, donde estábamos todos así los finalistas, llega y se acerca un montón y empieza a cantar así, en plan súper chulo. Y yo, literalmente, me tuve que tirar un poco para atrás, en plan, por favor, te doy tranquilo. Entonces, pero él lo hizo en plan con toda su buena fe. ¿Le hiciste una semicobra? No, no, no. Yo fui a cantar, yo ni me enteré. Chequeó Twitter como a las tres horas, toda España encima mío. ¡Aléjate de Aitana! ¡No! Que la mire y que le diga, te quiero otra vez. Ella me...